Va a ser, va a ser que el gente, va a ser que este me va a venir a mi de delincuente Dice que tengo que ir a sangre, el instrumento de esto que es, ¿un concierto freestyle o un hospital? Me lo entiendo bien, me toca los cojones, que me caigo y voy al hospital a picar unas transfusiones No sé, ¿qué te pasa? ¿Estás así? ¿Te crees más delgado que la pasa? ¿Tienes la que abajo me capucha? ¿Es de bien? ¿Tú eres de bien? ¿Tú eres de bien? ¿Tú eres de bien? ¿Tú eres bien? ¿No sé si eres solo? Uno que trae el papel, la libreta y lo tirece como el arte, Gabriel No te traes tu mensaje, que yo riendo mi mensaje con un cuidado lenguaje Ahora mismo me das asco que un rapero te apoya a la patatela y encima te haría va de traje ¿Qué es él? ¿Y miro ahora mismo? ¿Me llaman las calvo? Uy, ¿te lo han visto? ¡Ninguno, tío! Yo qué sé, tengo espejos, pero en el puto micrófono no tengo complejos ¿Sendo free? ¿Es así? ¿Eres su mierda? ¿Así yo por supuesto represento a mí? ¿Y qué? Me quedan diez, en un momento te taladro Te dejo como las bolas de cristales, a los muertos ¿De qué sé? ¿Eres su medicación del Dimex? ¡Vamos! 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 Es la cara más feo de un puto fe Me hago la puta Yo sé que la gente ya tiene rayos Sí, pero mejor yo de esta vez